a esta receta lo que puse aquí a remojar son ocho chiles de los chiles guajillos o chile guajo no sé cómo le conozcan ustedes los tengo por aquí remojando en esta agua que ya comenzó a hervir voy a usar son ocho voy a apagar ya el fuego ya que no quiero que se me deshagan solamente que se estén remojando por aquí tengo mis frijoles también que ya los puse ya están todavía un poco calientes pero acaban de hervir en mi olla como ustedes saben la olla eléctrica de este lado tengo cuatro chiles güeros tamaño nada más mediano no están muy grandes como ven los tengo aquí sobre esta toalla de papel porque los lavé y los tengo escurriendo bien para poderlos freír porque los vamos a freír primero y tengo por aquí también son varias tiras de tocino que ya lo tengo cocinado yo lo compro en paquetes grandes y lo horneo y cuando ya está pues de así más o menos lo guardo pero ya está cocinado también tengo aquí media cebolla dulce está más o menos no está muy grande la vamos a partir en bien bien pequeñito tengo por aquí mi sartén al que le voy a poner un poquito de aceite porque quiero que mis mis chiles estos se comiencen a dorar es lo primero que vamos a poner los voy a poner ahí a subirle más el fuego y la razón por la que no le di primero mucho fuego es porque van a comenzar a saltar así que los voy a dejar ahí y solamente los voy a cubrir para que esto no esté haciendo un tiradero o vaya a quemar a alguien mientras que nuestros chiles se están guisando vamos a partir nuestra cebollita no me gusta que tenga nada de juguito de la cebolla porque como va a estar brincando mucho vamos a partir la cebolla como les dije en cuadritos pequeñitos y a partir también nuestro bacon por aquí tengo ya la mitad de la cebolla que les dije partida y voy a dejar estos pedacitos para molerlo con nuestro chile estoy comenzando a partir el bacon solo agarre todas las tiras al mismo tiempo y lo estoy haciendo aquí mismo en la toalla ya que no voy a estar golpeando ni tallando para que se rompa la toalla solamente lo estoy haciendo en pedacitos muy muy pequeñitos como ven así más o menos y así se los vamos a poner los chiles están cocinándose y déjenme decirles que huelen bien rico pero todavía le falta todo esto que le vamos a añadir ahí y nos van a quedar súper deliciosos como pueden ver nuestros chiles ahí se están dorando miren qué ricos se ven mientras nosotros vamos a licuar los guajillos que tenemos por aquí ya bien suavecitos vamos a ponerlos aquí yo los voy a poner sin tanto caldo muy poquito más bien agua muy poquita agua de esta le voy a poner solamente para que la licuadora pueda molerlo pero no le quiero poner mucho ya que los frijoles llevan bastante caldo le voy a poner también los pedacitos de cebolla y también le vamos a poner un poquito de sal sal al gusto por supuesto porque también nuestros frijoles recuerden que esos también ya tienen sal lo vamos a moler y lo vamos a reservar unos segunditos bueno lo molimos bastante bastante que quede bien bien molido que no quede muy con muchos pellejitos que quede lo más molido que se pueda y de este lado ya tenemos listos nuestros chiles yo apague el fuego ya que cuando los destapa uno pues es peligroso pueden quemar también como ven están bien doraditos apague el fuego pero no está frío está todavía un poquito caliente estos chiles no son picantes casi no pican muy poco ahora voy a poner aquí la cebollita que se comience a que se comience a sazonar también aquí la cebolla como ven los chiles están ya bien suavecitos y voy a agregar mi bacon también que ya tenía aquí listo solamente unos minutitos que se que se incorporen bien estas cosas si el bacon tú lo tienes crudo igual lo puedes poner desde el principio con los chiles para que estén al mismo tiempo las dos cosas yo como les digo lo compro en paquetes grandes y lo tengo listo ahí en mi refrigerador para el momento en que lo necesito pues ya está como vieron solamente agregamos un poquito del aceite para que los chiles doraran y como el bacon está soltando su grasita todavía al ponerlo en el horno pues tira bastante grasa y ya después aquí pues miren cómo está y huele riquísimo no se imaginan cómo huele de rico estos frijolitos los puedes comer con cualquier cosa incluso nada más los puros frijoles te puedes servir en un plato y con unos personas le dicen totopos yo le llamo chips o tortillas tostadas o doradas o hasta en unas tostadas también se pueden poner los puedes acompañar con lo que sea pues miren ya cómo está así ya la cebolla está transparente ahora sí es momento de ponerle nuestra salsa vamos a mover para que no se nos vaya a tirar huele bien rico es como si te fueras a hacer unas enchiladas esta salsa me encanta todo lo que lleva esta salsa esta es una de mis preferidas porque huele delicioso cuando se está cocinando solo le voy a dejar que se sazone tantito y vamos a agregar nuestros frijoles y a dejarlos hervir por un ratito depende de ti cuánto tiempo quieres o cuánto caldo le quieres poner de los frijoles yo no los voy a dejar muy muy caldosos pero ya depende de cada quien por eso es que los voy a poner así con la cuchara si tú los quieres dejar muy caldosos pues solamente vacías toda la olla con el caldo que tiene yo los míos los voy a dejar así como les digo con la cuchara estoy sacando nada más la cantidad que yo voy a querer de caldo los vamos a dejar aquí que hiervan todo junto para que el bacon se le quite lo tostadito y se ponga suave también vamos a revisar como van nuestros frijoles miren ya está agarrando más ese colorcito rojo con la salsa y ya nuestro bacon pues está casi casi en su punto voy a dejarlos que hiervan por otros dos minutitos pues vean este es el resultado final así es como han quedado y yo me estoy muriendo por probarlos porque esto se ve y huele riquísimo se los puede uno comer como les digo así simplemente con los chips los puedes poner en el centro de la mesa y todos pueden estar agarrando con los chips o se los puede comer individualmente cada quien con una cuchara yo aquí le puse estos cuadritos de queso mozzarella para que se comenzaran como a deshacer ya que sé que cuando tienen esos pedacitos de queso les da un riquísimo sabor otra cosa también que les puedes poner queso fresco queso fresco así por encima desmoronado y igual están bien ricos pero bueno sin más que decir voy a probar con un pedacito de bacon frijoles negros los puedes hacer también con frijoles peruanos o con frijoles pintos los frijoles negros son un poquito más duritos para cocinarse por eso es que yo los dejé ahí todavía un poquito hirviendo pero los puedes hacer con los frijoles peruanos si lo haces con los frijoles peruanos lo tienes que dejar menos tiempo ya que si los dejas más se van a comenzar a deshacer con permiso están súper ricos el sabor del chile guajillo me encanta lleva ahí un pedacito de la cebolla con un pedacito del bacon wow que no tenía que cocinar y que nada más tienes frijoles pones un poquito de algo un poquito con cualquier cosa uno se puede comer los frijoles de mil formas estos están muy ricos así que yo los dejo voy a seguir por aquí sacrificándome que Dios me los bendiga gracias por estar aquí si no se han suscrito a este canal los invitamos a suscribirse si no nos han encontrado en instagram estamos como boutique rosa 792 en tiktok around boutique rosa 792 cada día somos más y les damos las gracias por estar aquí por regalarnos esos me gusta